Muy buenos amigos y bienvenidos a un nuevo canal Gusen22 con el o si Hoy les estoy con ustedes, Laura Bozzo se enoja porque dicen que Nurka Marcos es la reina del rating Vamos a comenzar Pues bueno chicos, pues como les estaba diciendo, estaban en la cocina Tony Costa, Daniela Navarro, Salvador Servoni, Laura Bozzo y también prácticamente creo Julia Gama Pues después se nos vino todo Pues como sabíamos anteriormente, habían platicado que Nurka Marcos según era la reina del rating Lo que había escuchado y ahora creo también Laura Bozzo escuchó eso, que según Nurka Marcos era la reina del rating Y mencionó lo siguiente, ¿reina de dónde? Que se demostraba con los programas que habían hecho y todo lo que habían tenido anteriormente Además que los papeles estaban pues con las estadísticas del rating y que eso era lo que hablaba por Laura Bozzo prácticamente Y pues su espectáculo que hace en cada show o en cada programa que graba Y prácticamente se fue muy molesta por todo esto que escuchó y dijo que ella no necesita una corona Que los números si dicen que prácticamente pues ella si tiene rating Y que por eso la corrieron de TV Azteca Porque sus programas no pegaron tanto como los de Laura Bozzo y que por eso Laura Bozzo continúa así Pero no sé chicos, ¿qué comentan ustedes? ¿Será cierto que Laura Bozzo es la reina del rating o es Nurka Marcos? No sé chicos, ustedes deciden Ya saben, suscríbanse, compartan y denle like Y ya saben, suscríbanse, compartan y denle like